. . El chico combina, viene bien, claro, si se para atrás, la verdad que siempre es súper bien, es un placer venir acá, me siento como en casa. ¿Cómo andan las cosas por el 13, por el bailando, cómo nos tratan? Re bien, a mí me tratan como una reina, me trataron siempre muy bien, pero ahora, nada, decidí Quiero alejarme un poquito, porque la verdad que estaba súper cansada y estresada y dije, merezco un buen descanso, así que prefiero estar un poquito alejada. ¿Qué estamos haciendo de mamá? ¿Nos estamos mirando? Sí, full time. Sí, la verdad que sí. Hay que organizarse un montón, pero mi mamá me ayuda un montón también, así que son un conjunto de cosas que se tienen que dar, pero a mí me encantan. O sea, el rol de mamá es el rol que mejor me sienta definitivamente. Cuando tengamos que volver a las tablas, ¿qué nos gustaría hacer? Me falta el conchero. La verdad, siempre tú me ganas. No, no sé, le decimos quizás, quizás. Pero si estuviera la propuesta, sí. Sí, me encanta. Gracias.